Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Dios mío, qué emocionante ha sido esta segunda semifinal de Eurovisión 2019. Yo he de decir que para mí, después de ver la primera y la segunda semifinal, mi ganador es el chico de Suiza. ¿Por qué? Porque creo que engloba todo lo necesario para ganar este festival. Baila de puta madre, canta de putísima madre, y además tiene una puesta en escena muy original. Es verdad, reconozco que Holanda lleva una pedazo canción, que no necesita una gran puesta en escena porque la voz del chico es inigualable, es la mejor voz de Eurovisión 2019, y sin lugar a dudas es la mejor balada. Pero a mí me gusta muchísimo más Suiza, me encanta, y creo que esto es lo que debería mandar España, algo así. Para mí, el chico de Suiza es el Lola Índigo de su país, en versión masculina. Vamos a empezar a comentar país por país y os voy a decir lo que me han parecido. Armenia, a ver, la chica me parecía una mezcla entre Demi Lovato y Ariana Grande, pero no me gusta, lo siento. Irlanda, me parece cutre, cutre, cutre. No había visto algo tan malo en muchísimo tiempo, desde el blog de Mary. Moldavia, la verdad es que decir que esta chica se parecía muchísimo a Melody, pero la canción me padece, o sea, físicamente, hablando físicamente, la canción me ha producido una indiferencia total. Suiza ya os he dicho que para mí es el ganador de esta edición. Letonia, canta bien, la chica tiene una voz suave, me relaja, pero no la veo una canción para ganar. Rumanía, no me gusta. Dinamarca, la chica, es verdad que no me acaba de transmitir, pero sí que me mola la puesta en escena, me mola la canción, lo de la silla me parece una fantasía, y la chica, no sé, aunque no me transmite lo que es cuando canta a cámara, su voz, si cierro los ojos, sí, y eso me encanta. Además, ha pasado así que qué guay, al igual que Suiza. Suecia, tiene un bozarrón, un bozarrón, una pedazo canción, una pedazo puesta en escena. Me parece que evidentemente es una de las caras favoritas, o sea, tiene toda la lógica, es una canción muy elegante, la puesta en escena, a lo que me refiero es una puesta en escena muy elegante, me ha gustado mucho. Austria, la puesta en escena es elegante, la chica transmite, pero la canción no me llega a tocar el alma y la voz es muy aguda. Croacia, a ver, yo he de decir que esta actuación con los ángeles sexys me parece una auténtica catetada, no me gusta nada de nada, el chico tiene un bozarrón, pero la puesta en escena y todo me parece una catetada. Malta, creo que no está mal, me gustaba más el videoclip, me atrae mucho al Kami Kami León, y bueno, pues es original, o sea, quiero decir, es original. Logra lo que quiere transmitir, o sea, es lo que le falla a la venda, que tenemos una puesta en escena original, pero que no tiene nada que ver con la canción, sin embargo, Kami Kami León, la puesta en escena, pega perfectamente con la canción. Lituania, canta bien, me gusta el rollito que tiene, pero ya. Rusia, una canción bonita, una puesta en escena llamativa, pero es verdad que no me llega a tocar el alma, por así decirlo. El Serguei me parece un chico majísimo, me tocó entrevistarlo cuando fue a Eurovisión hace un par de años ya, me cayó muy bien, pero es cierto que, aunque se juegue con los espejos, sea una puesta en escena llamativa, le falta algo, no sé cómo, por ejemplo, más temas con Heroes, que era una puesta en escena brutal, que me encantaba, que me llegaba, que te tocaba en el corazón, está bien, bien, pero sin más. Albania, unos bozarrones, pero no me gusta la canción. Noruega, me gusta la canción mucho, me parece una canción muy fiestera, me hace mucha gracia, creo que es la canción con la que el público más arriba se ha venido y me gusta que esté en la final. La puesta en escena no me convence. Holanda, pues sí, es una pasada, es una perfecta ganadora, pero ya os he dicho que me gusta mucho más Suiza. Y Norte, Macedonia, lo siento, pero no me gusta nada, al igual que Azerbaiyán, que me aburre. Bien, esta es mi opinión sobre las canciones de la segunda semifinal de Eurovision 2019, me gustaría saber vuestra opinión también, dadle al like si os gustó este vídeo, dadle a like y suscribiros.